también este día en nuestra sección de orientación vocacional nos da mucho gusto que esté aquí en el estudio el maestro Luis Fernando Acevedo él es encargado de la dirección de vinculación y extensión universitaria que nos va a hablar sobre lo que es la oferta académica de la universidad intercultural muchas gracias por estar aquí y pues para que nos platique primero que nada lo que es esta universidad multicultural las universidades interculturales atienden sobrepasan cualquier idea de homogenización cultural de asimilación por el contrario lo que hacen es reivindicar el derecho a la identidad cultural que tienen todos los individuos en este sentido reconoce la universidad que los distintos grupos que componen la diversidad mexicana generan conocimiento y lo transmiten y que debe dialogar con lo que conocemos como el conocimiento científico de manera convencional y por qué debe dialogar porque eso nos enriquece como país modelos educativos homogenizantes han hecho que a lo largo de siglos de este conocimiento esté ahí subsumido abandonado pero en la propuesta de las universidades interculturales creemos que este conocimiento da respuestas locales a problemas universales y te pongo dos ejemplos por ejemplo sólo la propuesta ética de relación comunitaria bastante tiene que decirnos a la sociedad moderna sólo la propuesta ética de relación de la comunidad con el medio ambiente tiene bastante que decirnos a las sociedades modernas o sea nos enriquecemos de ese diálogo nos enriquecemos de estar ahí claro sin duda una filosofía interesante con propuestas nuevas incluyentes y cuéntenos cuáles son las carreras que se imparten en esta universidad y dónde se encuentra la universidad intercultural del estado de méxico está ubicado en san felipe del progreso lo que lo que coloquialmente se conoce como el corazón de la zona más agua y yo ofrece seis licenciaturas que son comunicación intercultural desarrollo sustentable salud intercultural salud intercultural arte diseño enfermería intercultural no son ahí vale la pena aclarar no son universidades para jóvenes indígenas especialmente son universidades para la diversidad nosotros atendemos ahí a jóvenes más aguas a jóvenes otomís clahuicas matlasinca a jóvenes mestizos criollos algunos hasta de ciudades de entidades urbanas tenemos estudiantes extranjeros lo que hace la diferencia es que todos esos todas esas formas de pensar el mundo en la interculturalidad en la universidad intercultural tiene una forma para dialogar en igualdad de condiciones se le respeta por ejemplo el idioma exactamente de hecho no sólo se le respeta lo enseñamos reafirmamos cuando son cuando ya son hablantes les enseñamos la gramática que nadie conoce la gramática cuando no son hablantes aprenden a la lengua porque estas universidades lo que enseñan tiene que ser pertinente con el desarrollo cultural de la zona entonces si para poder ocultar a una paciente este para poderte comunicar con ella necesitas hablar la lengua porque por ejemplo el problema de salud no se resuelve con poner una clínica y el problema de salud se resuelve con pertinencia cultural para que se acerquen los pacientes y sean entendidos en su lengua y de su cosmovisión de esa manera un estudiante nuestro escoge una lengua originaria decide tomar más agua matlasinca lleva inglés y aparte sus clases que son bueno la mayoría en español la verdad en la actualidad maestro cuántos alumnos están matriculados en esta universidad y normalmente cómo es su incorporación a su al aspecto laboral ahorita en la universidad intercultural tenemos alrededor de 1200 estudiantes distribuidos en los programas académicos que mencioné anteriormente y bueno su incorporación al mercado laboral hay una disposición eso hay que decirlo hay una disposición al autoempleo aprenden técnicas aprenden aprenden este contín toman conocimiento que lleva por ejemplo a volver a trabajar sus tierras desde la sustentabilidad por ejemplo a trabajar en sus comunidades por la salud de sus comunidades pero también los estudios que tenemos de seguimiento agresados nos dicen que se incorporan en todo tipo de instituciones en el sector público en el sector privado pero sí de reconocer que hay una vocación de quédate en tu región quédate en tu comunidad haz tu trabajo busca tu trabajo y sea un motor de desarrollo de tu comunidad que finalmente ese debe ser uno de los grandes objetivos precisamente de estas universidades crear hasta polos de desarrollo de gente que sale de este tipo de escuelas con esta esta preparación pues para entender un poco el universo de los grupos indígenas no también nosotros creemos que eso hace la diferencia en nuestro modelo educativo vaya hay extraordinarias instituciones de educación superior en el país lo que probablemente estaba un poco en el rezagado era esta idea de que las instituciones de educación superior deben voltear a ver a la comunidad de su entorno nuestra licenciatura por ejemplo responden a problemas específicos del entorno si se haya están los grandes problemas nacionales pero bueno ahí en esa zona en san felipe determinados problemas si que obligan a pensar en determinado tipo de licenciaturas maestro pues muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia este modelo educativo esta filosofía educativa muy interesante y pues está las puertas abiertas para cualquier información donde se puede comunicar uno tenemos una página de internet es que es así ui en universidad intercultural del estado de méxico y en puntocom es muy fácil se entra y vamos a aparecer nosotros y ahí están los teléfonos ahí hay información y hay vídeos promocionales etcétera etcétera y bueno estamos repito no son exclusivamente para indígenas es para jóvenes diversos para jóvenes de todo el país y sabemos que el estado de méxico fue pionero en este tipo de universidad la primera universidad de ese tipo en el país tenemos 11 años de existir eso es una institución relativamente jóvenes pero todas las demás son aún más jóvenes muchísimas gracias por estar méxico el día un sido ¡Gracias!